¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Hola, buenos días, tardes, noches. Me da mucho gusto estar de regreso con ustedes para un vlog más. ¡Huelen eso! ¡Huele a vlog! O más bien un top 5. ¡Ay no manes! Tenía que gritar así porque ya mucha gente me está diciendo es que no eres random como antes. ¡Chavos! ¿Uno tiene que empezar a madurar o qué? Y tiene que regresar a hacer video vlogs porque eso es algo más duro. ¡En fin! Las tiendas como Oxxo, 7-Eleven, K-Extra... ¡Extra! Son algo obligatoria en nuestra sociedad. Hablando de ciudades pequeñas y grandes. Son excelentes para surtir tus pedas y esenciales para comprar condones a medianoche. Gracias. Pero la mayoría de las veces nos vamos a topar con ciertos personajes. Ciertas personas que nos van a amargar de alguna manera nuestra visita a estos lugares de magia y diversión. ¡No! ¡No es mágico ni divertido! ¡Cállate! Ok, así que vamos a empezar con este top 5 de personas que vas a odiar entrando a un Oxxo. Los que no saben qué chingados van a comprar. Estos son bastante comunes. Son los que llegan con un refresco y luego dicen ¿Me puedes esperar tantito? Ahorita voy a agarrar algo más. Ahorita regreso. Regresan con unas papas y luego le dicen al de la caja. Oye, ¿no tienes de las otras papas? Esta persona le dice al cliente dónde están tales papas que está buscando y... Espérame tantito, ahorita regreso. Voy a agarrar las otras papas. Sí, gracias, gracias. Regresan y todavía te piden chance que los esperes tantito porque se les olvidó otra puta cosa. ¿Cuándo la maldita cosa que estaban buscando estaba justo enfrente de sus putas narices? ¿Por qué hacen eso? ¡Que te calles! Si están de antojito nada más, pues dense una vuelta o si ya saben que van a comprar más cosas ¡Pues anótenlas en una pinche lista! ¡Siga! Los empleados que no conocen sus productos. Ok, yo no estoy diciendo que sea como trabajar en un Radio Shack o una tienda de Apple. ¡Radio Shack y Apple! Pero al mínimo debes tener noción de para qué sirve cada cosa. Me tocó ver a un güey que quería venderle a una señora un cable de iPhone 4 para su iPhone 5. Y en caso hipotético de que le haya dado un cable de iPhone 5 para su iPhone 5, probablemente no hubiera cargado. Debido al monopolio tecnológico de nuestro amigo Steve Jobs. El cable se veía bastante pitero, chafa, fayuca. No iba a funcionar. Pero ahora, el empleado no quería hacerle ninguna maldad a la señora. Simplemente no sabía qué chingados estaba vendiendo. Y como la señora vio una imagen de un iPod, dijo ¡Ah, huevo! Funciona con cualquier pinche aparato de Apple que tenga. ¡Apple! Esto pasa normalmente con los productos de electrónica. ¡Gadgets! El Oxxo es un gran bazar de piratería si quieres comprarte, por ejemplo, unos audífonos. Y si quieres comprarte unos audífonos en el Oxxo, mejor dona ese dinero. Hay gente que lo necesita más que tú. Neta. O tíralo. Digo, si vas a gastar en mierda, te has popoy ya. No tienes por qué pagar por ella. ¿Qué? ¡Síguete! El que hace las recargas telefónicas para toda su puta familia u oficina. Aquí les va una idea millonaria. Porque vergas no hacen máquinas de recargas para los Oxxos. No, neta. Es una pregunta legítima. Nefasto es que quieras comprar una botella de agua. Por cierto, agua, Soé, te estoy esperando en el Oxxo. Y tengas que aventarte toda la pinche lista de los números de teléfono celular que el wey de adelante tiene que recargar. Mi cabello está muy lacio. Entiendo lo práctico que es cargar tu celular en un Oxxo sin comprar una tarjeta de recarga. Yo sé que no tienes que ir a la tienda de tu compañía telefónica, pero también hay que tener conciencia de que hay gente atrás de ti que va a tardar muchísimo menos. Una vez, y esto no es mamada, esperé 10 pinches minutos a que un wey terminara de dictar los putos números de su oficina. Pinche estúpido. Y hablo de mí en especial porque, pues, quien espera 10 minutos en la fila de un Oxxo no mames. A menos que estés en Acapulco y sea temporada alta. No, en serio, es que de verdad esperé ese tiempo porque quería comer mis burritos azules. ¿Siguen? ¡Eh! Los que creen que el Oxxo tiene autoservicio. ¿A qué me refiero con esto? Pues a la gente que ve esa estrella con su puto coche adentro de la puta tienda. ¿Por qué habrían de hacer esto? Tanta prisa tienen que no pueden estacionarse. Puedes poner pinches vidas en riesgo, wey. Y esto es algo que pasa muy a menudo. Una vez cada 5 meses o menos, siempre alguien está tuiteando una foto de algún idiota que se metió en la tienda. Con su puta automóvil, súper nefasto estrellarte contra un Oxxo. Eso es definitivamente cero, Católico. Tengo entendido que los accidentes ocurren, pero... ¿Por qué siempre en el Oxxo? La gente neta odia tanto esta tienda como para ir a estrellar su automóvil ahí. ¿Cómo que se les acabaron los pinches burritos azules hijos de su puta madre? ¡Hijo de tu puta verga! Ando muy gritón el día de hoy. ¡Buenos putos todos! En fin, vamos a la quinta posición. Y de seguro se estarán preguntando qué es más nefasto que estamparse con un automóvil en el Oxxo. Y bueno, en la otra caja te atienden. El wey que te dice eso, no mames. Te dan ganas de pegarle con una arrachera en la cara. O un bistec si es que gustas. Esa es de las cosas más desesperantes que pueden pasar en el Oxxo. Llegas a una caja y que te digan que tienes que pasar a la otra porque ahí te van a atender. Justo en el momento en que ves a toda la gente formada de un lado y ves una caja vacía y dices, Los ángeles me han bendecido con esta maldita caja que está aquí. Hasta que luego te hacen, ¡Huevos puto! Y de repente, ¡Madres no! ¡Verga a la verga! ¡Córrete a la verga ya! Ando muy vergudo el día de hoy. Ya he sabido por muchos que la segunda caja regularmente se ocupa para hacer inventario. Pero aquí es donde se originan otras dos preguntas bastante legítimas. Primera, si no es para atender a los clientes, ¿Por qué verga la tienes al lado de la caja que sí es para atender a los pinches clientes? Y la segunda, si es exclusivamente para inventario, ¿Por qué chingados me ha tocado ver a empleados cobrando a los putos clientes en esas putas cajas? No es algo que nunca ha pasado. Me ha tocado ver que atiendan a los clientes en las dos pinches cajas. Digo, muy rara puta vez, pero ha pasado. Lo cual quiere decir que es toda una pinche excusa para no atenderte en esa puta pinche caja cuando les da hueva. Hay amigos panchevrios de esta comunidad de No Me Revientes que me han dicho, Yo sé que es una mierda, pero es el protocolo. Pues métanse el pinche protocolo por el culo. Así que, estimados amiguitos, miembros del corporativo de esta cadena de tiendas, ¡Cambien su puto protocolo de mierda! Hagan el puto favor a toda la gente de México. Todo es culpa de Peña Nieto. Eso sí, los vikingos, deliciosos como siempre. Pero hay algo que hace falta aquí en las tiendas de Oxxo en el DF. Y eso, mis queridos amigos, ya lo he mencionado anteriormente en varios videos, porque es algo que me hace trizas del alma. ¡No venden putos burritos azules aquí! ¡Yo sé! ¡Bla, bla, bla! ¡Burritos azules! ¡Bla, bla, bla! Pero es de los pocos pinches lugares en el país donde no verga los venden. ¿En el Estado de México los venden? ¿Por qué chingados aquí no? En fin, basta de griteríos el día de hoy. Déjame acá abajo cuál es esa cosa en particular que a ti te caga de las tiendas como Oxxo 7DV y donde te hagan esa clase mamadas. Yo soy Yayo Gutiérrez. ¿Qué fue eso? Y aquí me despido. No sin antes mencionarles que les voy a dejar de este lado la recomendación musical que tenemos esta semana y aquí abajo el video de Trabajando que salió la semana pasada para toda aquella gente que no la ha visto. Apóyenme tantito pinches chingados, ¿ok? Vayan a ver ese puto video de mierda. ¿Por qué ando tan grosero el día de hoy? Vayan a ver los dos y obviamente compartanlos. Denles like. Hagan todas esas cosas que yo juré que jamás iba a hacer, pero luego como vi que no tenía nada que comer, tenía que empezar a hacerlo. Bueno, muchas gracias por el apoyo, como quiera. Les voy a dejar un botoncito aquí para que se suscriban por si les late este desmadre. Es padre. Ah, por cierto, también quería anunciarles rápido cuáles son las redes oficiales de No Me Revientes. Para que vayan a checar todo el desmadre que tenemos por ahí, son todas estas de acá. Así que no se confundan, cada una de ellas es 100% mía. Así que los usuarios son No Me Revientes en Facebook, Yayo Gutiérrez en Instagram, Yayo Gutiérrez en Vine, Yayo Gutiérrez en Twitter, obviamente. Y por supuesto el canal donde tienes que estar viendo esto si no es que algún otro pinche piratón de mierda maldito decepticoncelo. ¿Qué? No sé. No Me Revientes YouTube. Esas son las redes oficiales que tenemos. ¡Vayan todos allá! A cualquiera de estas redes. En fin, espero que les haya gustado este video. Te encargo un like. ¿Antes de ser chido? Te encargo un like. ¿Pero antes de ser chido? Te encargo un like. Nos vemos la siguiente semana con otro vlog de No Me Revientes. Y los veo quizá más tarde esta semana con otro episodio de Las Aventuras de Yayo y Stretchy. ¿Por qué no? Maldito Flappy Bird. Adiós. Saca todo yo. Sigan a su E-Water aquí en sus Twitter. Y la playera que traigo puesta, por supuesto, es de Máscara de Látex. Es de... ¿Cocu? ¿Cocu se llama el güey? No sé, dicen que murió por nosotros. Es neta lo de Quizá Más Tarde Las Aventuras de Yayo y Stretchy. Más tarde en la semana. No más tarde hoy. Tengo que hacer ese video todavía. Bye.